Hola amigos y bienvenidos a este video hoy tenemos este computador Macbook Pro y tenemos la siguiente situación lo prendemos y tenemos tres pitidos continuos vamos a solucionarlo entonces apagamos aquí mantenemos presionado el botón de power y tengo varias opciones para poderlo solucionar la primera es buscar la tecla de control la tenemos aquí y power vamos a presionarlos al tiempo por aproximadamente 4 segundos vemos que esta opción no nos solucionó el inconveniente vamos a de nuevo a presionar power hasta apagarlo listo la segunda es localizar las teclas opción command R y P vamos a presionarlas una vez demos un pulso en power vamos a hacerlo pulso en power y las presionamos las cuatro al tiempo esperamos que prenda pero esto tampoco nos da ningún resultado muy bien apagamos de nuevo ok vamos a buscar las memorias las tarjetas ram vamos a desarmarlo aquí tenemos las memorias ram entonces vamos a quitarlas vamos a limpiarlas y si después de limpiarlas lo ensayamos de nuevo y sigue este inconveniente entonces tenemos que ir combinando de a una en este caso yo tengo dos memorias ram en esta macbook para hacer todo esto siempre debemos desconectar la batería para manipular las tarjetas ram entonces vamos a sacar esta la primera y la segunda y las podemos limpiar aquí con un borrador en estas superficies y vamos a instalarlas de nuevo conectamos la batería y ensayamos vemos que tampoco nos soluciona esto entonces apagamos de nuevo vamos a desconectar la batería sacamos una tarjeta y dejamos una ahí para empezar a descartar a ver las memorias si están en buen funcionamiento de nuevo ok tampoco muy bien debemos ahora retirar esta e instalar esta conectamos y podemos darnos cuenta que el error lo tenía una tarjeta ram esta variada debemos reemplazarla en este caso tenemos en esta macbook pro dos tarjetas de 2 gigabytes cada una lo ideal es cambiarla si tenemos la posibilidad de instalarle memoria ram con mayor capacidad esperamos que prenda debemos tener en cuenta que va a estar a la mitad de velocidad obviamente porque como tenemos la mitad de ram va a tener el equipo lento muy bien ahí la tenemos lista y funcional muy bien amigos espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal moracho electrónica y accesorios y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao papá ya terminaste por y tal lo